¿Y qué tal, Petro? ¿Que los empresarios no han puesto lo suficiente? Dos reformas tributarias, las más agresivas de la historia en menos de 12 meses. Y quiere más. Y además crea con su discurso la ruptura social, la discriminación y la persecución al empresariado colombiano. Petro, lo que necesita Colombia es que le bajen los impuestos y que se reduzca el tamaño del Estado. No más plata para esos corruptos con los que anda acostado allá en el Congreso repartiéndose el presupuesto. Para eso es que quiere la plata. El empresariado ha sido valiente, ha sido exitoso y crea el empleo formal que tanto necesitamos. Y combate con su esfuerzo el crecimiento de las economías ilícitas que a usted sí le gustan, las de sus amigotes de la paz total, defensa total e integral del empresariado. Amigos empresarios, no se dejen intimidar, no se dejen asustar de este aspirante a tirano. Apoyen a salvación nacional porque no se engañen. Este discurso se va a poner peor. No se acomoden. Hagamos una lucha por la defensa de la libertad económica del emprendimiento. Única ruta para superar la pobreza y la desigualdad. No se sientan culpables. Ustedes han sido constructores del país y ese Petro que está ahí pontificando desde el Palacio es un hombre que no ha producido un peso en su vida, no ha generado un empleo y al contrario, quiere destruir y quitarnos la democracia. Por eso en salvación nacional no nos arrugamos y no vamos a aceptar que se intimide al empresariado, a sus agremiaciones y se siga pretendiendo mangonear a los gremios del país para darle gustillo al dictador de la Casa de Nariño. Pues los retos para el norte de Santander y Júcuta son enormes. El gobierno nacional cree que viniendo aquí a instalar parlantes y a hacer videos va a resolver los problemas de esta importante región del país con esos desafíos tan tan complejos. Y no es así. Ya lo vemos en la reapertura de los puentes. Pues eso no genera el comercio como ingenuamente y ilusamente lo cree Gustavo Petro. Y ahora vino aquí a regañar. Hace poquitos, hace unas tres semanas estuvo aquí regañando y diciendo que porque es que hay contrabando. O sea, yo no sé si es un grado de poderibilidad o de cinismo porque esas personas que contrabandean, que son las organizaciones marfiosas y las organizaciones guerrilleras que controlan los pasos, son los mismos que están siendo invitados a ese embeleco de la paz total. Y obviamente se ha venido restringiendo, rompiendo la moral de nuestras fuerzas militares y de policía en esa labor. Y por eso el comercio informal y el contrabando sigue vigente. Venezuela necesita proteger ciertos sectores de su economía y deberían estar ocupados más bien los miembros del alto gobierno en definir cuáles son esos sectores que ameritan protección porque la economía venezolana está precisamente súper débil de tantos años de socialismo y que en cambio definamos qué cosas sí se pueden exportar sin afectar la oferta interna venezolana y que los empresarios colombianos se puedan empezar a organizar. Nada de eso lo entiende Gustavo Petro porque no ha producido un peso en su vida y él no es un irrespetuoso de lo que es el esfuerzo empresarial y aquí que esta es una gran ciudad dedicada al comercio pues todos saben que uno no se puede poner a arriesgar su patrimonio en un escenario no regulado entre los dos países. Por eso nosotros estamos llamándole la atención al gobierno para que negocien un tratado rápido, ligero, preciso, concreto de comercio binacional que le permita a esta región volver a reactivarse como lo que ha sido históricamente el gran proveedor de bienes y servicios para una Venezuela que los necesita como agencia. Aquí en universidades públicas del orden territorial de Colombia hay muchos grandes docentes comprometidos con su labor esforzándose día a día para mejorar a nuestros jóvenes y enseñarlos y prepararlos para la vida productiva. Muchos alumnos, muchos de ellos beneficiados con generación E descubriendo, disfrutando la experiencia de aprender habilidades para transformarse y volverse productivos para la sociedad. Estas universidades se han vuelto objetivo político de los corruptos en los departamentos y municipios de Colombia y los rectores muchas veces se prestan para ello. Esta es la raíz del mal de Colombia porque aquí se genera la mala educación, el adoctrinamiento y se reduce la calidad intencionalmente de los docentes para que los rectores aseguren sus cupos, aseguren la posibilidad de su reelección. Debemos proteger a la universidad pública, el problema ya no es de fondos el problema es de concepto, de vocación y de quitarle a los corruptos este patrimonio público, este patrimonio de los docentes y los estudiantes que sigue en peligro de ser devorado por la corrupción.